Yo no me canso de decir que Cuernavaca tiene personajes maravillosos y que en verdad es un placer encontrarlos, poder conversar con ellos y llevárselos a ustedes. En esta ocasión aquí en el escenario de lo que es el bellísimo Jardín Borda estoy con el maestro Ramón Calzadilla, él es barítono, cubano, radicado ahora en nuestro pueblo. Maestro, gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado a esta entrevista. Nacido en Cuba, en otra Cuba por supuesto, que ya no existe el día de hoy. ¿En qué parte de Cuba nace usted? Bueno, yo soy habanero por generaciones. ¿De La Habana? Sí, de La Habana. ¿Qué hacían papá y mamá? ¿Cuántos hermanos? Mi padre fue un hombre excepcional, porque a los 18 años ya era químico azucarero. A los 23, profesor por oposición de matemáticas en el plantel más importante de La Habana. Encima de eso iba a ser el primer cubano que iba a obtener el título de actuario, que es llevar las matemáticas al seguro de vida. Ahora será por computadora. Claro. En aquella época era una cuestión mental. Se iba a examinar a Nueva Orleans. También profesor de ciencias naturales, también licenciado, y músico. Madre mía, ¿qué instrumento tocaba su padre? El trombón de varaje. En el año 34, han pasado unos cuantos años, se derrocó un dictador, Gerardo Machado. Y entonces, claro, los institutos cerraron para evitar, digamos, las gestas de los estudiantes en contra de los esbirros que estaban todavía por la calle. Y mi padre entonces tocó el trombón en la lecuona Melo de Bois. O sea, y yo heredé la afición por las ciencias naturales y por la música, aunque él no pudo ejercer influencia en mí. Pienso que fue el factor genético por cuanto a los 37 años murió tuberculoso. Muy joven. Muy joven. Y se quedaron ustedes solos. Y mi madre era, contrariamente, una mujer de origen campesino, pero con una bondad y un sentimiento que era impresionante. También murió de cáncer a los 43 años. Ambos se conocieron porque en el año 33 pasó un dirigible, no sé si es un cepelín. Sí, claro, sí. Y entonces uno subió a una azotea y el otro a la otra. Se miraron y ahí. Nació el amor. Y nació el amor. ¿Y cuántos hijos de ese amor? Bueno, tres. ¿Tres? Sí. ¿Que se dedicaron? ¿A qué y a qué? Bueno, mi hermano fue, entre otros oficios, fue embajador de Cuba en Portugal, en España. Lamentablemente falleció. Mi hermana Julia es una eminencia. O sea, dos veces premio de Casa de las Américas en Poesía Infantil. Licenciada en Arte. Tiene un libro publicado, 500 y pico de páginas sobre el arte egipcio, que se lo publicaron en España a un famoso egiptólogo. ¿Y usted, Ramón? Bueno, claro, mi carrera significativa fue como cantante. ¿Siempre quiso ser cantante? Sí, sí, sí. De chiquito dijo yo. Pero yo más me sentí un naturalista que canta. Yo sentí más eso. Mira, que nos traje una mariposa que yo descubrí en Cuba y está en los sellos cubanos. ¿Y qué mariposa es esta? Bueno, los papillos son las mariposas que comúnmente tienen como unas colitas, ¿no? Y esta mariposa es del origen de la época prehistórica. Las alas anteriores son sobre fondo negro, bandas azules iridescentes, o sea, que reflectorizan. Y las alas posteriores negras con unas manchas o rasgos rojos. Bueno, ¿y cómo decide que se va a dedicar al belcanto? Desde muy pequeño fue fácil, fue difícil. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, déjeme explicarle una cosa, haciendo una corrección con el mayor respeto. El belcanto corresponde a un periodo histórico del canto. Entonces no hay que generalizarlo. Corresponde ya y termina con Berlini y Donizetti. El belcanto es un periodo histórico determinado. ¿Cómo empiezo? Desde niño yo estudié en un colegio de Champañate, hermanos maristas. Recuerdo que nos hicieron una prueba para el coro. Nos hicieron cantar el himno nacional porque se supone que todos sabíamos el himno nacional, ¿no? Yo lo canté, no sé qué hice o qué dejé de hacer, pero nomás me hicieron el coro. Y el único que cantó ahí después fui yo, pero bueno, era un... Pienso que los hermanos maristas también deben estar aquí en México. Así es. Sí, sí, Champañate. Entonces, como un alumno también de esa escuela, íbamos a casa a su mamá y nos poníamos a cantar. Estoy hablando con 11 años, por ahí, y así. ¿Y qué cantaban? Bueno, las canciones que nos íbamos aprendiendo, ¿no? Por la radio. ¿De aquella época? De aquella época, ¿verdad? Y después nos reunimos en... Donde yo vivía. Un grupo de amigos. Y debajo de una mata de álamos, una mata muy grande. Y aquí he visto álamos también. Empezamos a cantar. Y así fueron, como nuestros gustos estéticos se fueron cultivando. Y pasamos de la canción, pues, a la zarzuela. De la zarzuela a la ópera, ¿no? Hasta que ya llegó el momento en que me decidí abordar profesionalmente el canto, ¿no? ¿Y esto fue en Cuba de manera profesional también? ¿Quién fue su maestro? Más bien yo fui autodidacta. Ah, bien. ¿Y cuándo estrena, por primera vez, para en un escenario a cantar una ópera? Bueno, en el mil ochocientos... En el mil novecientos cincuenta y cuatro. Canté las bodas de Fígaro, el papel de Bartolo. Después Madame Butterfly. Así es. ¿Tenía organizada el gobierno cubano todo lo que era la parte cultural para ópera? Bueno, no precisamente. Estamos hablando del capitalismo en aquellos tiempos, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo era la vida en aquel entonces? ¿Para usted? Bueno, era una vida donde tenía que trabajar y conformar también las condiciones para posteriormente triunfar en el arte del canto, ¿no? ¿Cómo se vivía en aquel entonces? Entonces, usted me habla del capitalismo y que empieza a cantar, pero que también a trabajar. ¿En qué trabajaba Román Alzadilla en aquel entonces? Pero si me permite, voy a hacer una pausa que es muy, muy breve y regresamos con esta conversación. ¡Suscríbete al canal! Rabón, entonces estamos hablando de una cuba capitalista en aquel entonces. Entonces, tenía usted que trabajar y aparte cantaba ópera. ¿De qué trabajaba? ¿Cómo? ¿Dónde estaba? Bueno, yo trabajaba de almacenista en el más importante hotel de aquel tiempo, llamado Comodoro. La labor mía era, pues, proveer material, alimentos, carnes, papas, todo lo que fuera, ¿no? Y había tres habitaciones, frigoríficos. No sé, bueno, desde luego las cuestiones que se podían descomponer, ¿no? Las carnes. Y en ese mismo punto estaban los motores o los equipos del aire acondicionado. O sea, arriba era un fresco idílico. Pero donde estaba yo, un gran calor, si sumamos también el calor... De la isla, pues sí, del clima. Entonces, en una ocasión, tenía un estado catarrán, me metí en uno de esos cuartos y contraje una artritis reumatoidea. Vaya, imagínese usted ese golpe que nos quita el resuelo, pero que iba, en la medida que iba avanzando el día, aumentando, tomándome todo el cuerpo. Con un sueño espantoso y no podía dormir. Fíjense para que usted vea. Eso fue en el 54. Me duró como veinte y pico días. Y, afortunadamente, después, más nunca me volvió a golpear ese problema. Pero desde luego ya no podía volver a meterme otra vez en las neveras o de por si acaso. Entonces, ya yo había hecho mis pininos en ópera. Porque había una sociedad pro arte musical que tuvo en cuenta que en Cuba había cantantes con el nivel suficiente para abordar papeles secundarios en la ópera. En los años 50, Cuba era el país más rico de América Latina. El dólar circulaba a la par del peso cubano. Y, por ejemplo, una cantante famosa, como pudiera ser Renata Tebaldi, grababa la traviata. Pues, entonces, la traían a ella, al tenor, al barítono. Y los papeles secundarios, pues... Así empieza este movimiento de la ópera en Cuba, ¿no? Sí, pues se dieron cuenta que entonces no tenían que traer a un extranjero y pagarle viajes por aviones, comida y más dinero, ¿no? Y ya los críticos me conocían. Me consiguieron una audición en el Cabaret Tropicana. Estamos hablando del año 55, por ahí. ¿Y qué cantó usted en aquella audición? Yo, sabe que ni recuerdo qué fue lo que canté. Pero no era ópera, por supuesto. No, 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 eran canciones. Sí, porque el cantante de ópera puede cantar también canciones. Claro, con una tesitura maravillosa. Pues sí, y entonces me dice, mira, a ti te hace falta Tropicana y a nosotros nos hace falta tú. No te vamos a pagar mucho. 400 pesos. Es la fortuna. Sí, sí, yo creo que... Entonces... Entonces, cantando en Tropicana, una famosa señora de origen judío me oyó en Tropicana y me oyó para... Era, digamos, una cadena de hoteles que estaban sobre la montaña Caskill, al norte de Nueva York. Y había cantado a Edith Fisher, que era judío también. Y yo canté un sábado y a Robert Murray canté un domingo también. Era uno de los más famosos barítonos norteamericanos, entre los dos más famosos. Y tuve muchas posibilidades para haberme quedado en los Estados Unidos, contratado muy bien. Mi madre estaba enferma de cáncer, regresé a Cuba. Ahí escuché a Fidel hablar y me convenció y preferí quedarme en Cuba para apoyar esa revolución que iba a propiciar que muchachitos que antes se disputaban en cada parada a veces de ómnibus el privilegio de limpiarle a uno de los zapatos. Pues con ese proceso revolucionario iban a poder ser médicos, artistas, ingenieros, en fin. Y por tener una bandera. Y entonces ya con eso ya se frustró mi esperanza de hacer una carrera en los Estados Unidos. Pero bueno, se quedó en Cuba y decidió ser cantante de ópera. Sí. ¿O tuvo que tener también otro trabajo para ir alternando? No, 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 ya no, ya de ahí ya. Ya salté, ya estuve en Costa Rica. Entonces el gobierno cubano me becó en el 1960 para estudiar en Italia. Posteriormente en Rumanía también. Y ahí entonces ya, ya. ¿Le ha gustado? ¿Ha estado usted contento con su carrera de ópera? Bueno, no digo, pero yo diría... ¿De cantante? De cantante, porque cantando canciones también se hace arte, ¿no? Claro. Yo soy muy amplio, precisamente tengo tres libros. La mayoría, el 95% de los libros apunta sobre la técnica vocal. Ajá. Pero... Escritos por usted para cantantes. Sí, para cantantes. Y para también amantes de esfera vocal. Pero la técnica materializa estéticamente el fruto emocional del cantante. Pero la imagen artística, que es el comportamiento emocional de los signos y símbolos musicales, está ignorada. Entonces yo estudié estética, filosofía, psicología. Hice esas incursiones en el canto, ¿no? Entonces, es la imagen artística, que es el carácter emocional de los signos y símbolos musicales. Entonces el canto, donde el canto se engloba la técnica y el carácter emocional de los signos y símbolos musicales. Sus óperas favoritas, con el paso de los años, cuántas en cuántas logró participar y cuál es la que le ha dejado el mejor sabor de boca. Pero si me permite, vamos a hacer una pausa. Es realmente breve. Regresamos. Regresamos. Creo que estar arriba de un escenario debe ser fantástico para un hombre como usted, que le gusta la ópera. ¿Cuáles son las principales en las que logró participar y en las que más disfrutó? Bueno, la que más disfruté fue la tosca. ¿De Puchín? Donde Escarpio es un sujeto sanguineario, cruel. O sea, una actitud muy diferente a la que he tenido yo en la vida, ¿no? Pero por eso me gustaba. Personaje fuerte, intenso. Sí, sin malvado. Entonces, claro, disfrutaba de hacer esa interpretación que se terminaba al abandonar el escenario. Porque era solamente el personaje, Traviata, Butterfly, Luchía, todo ese tipo de óperas conocidas. ¿Ha escrito alguna ópera en su vida? No. ¿No ha estado tentado a decir? No, no, ni canciones. Yo he sido intérprete, pero no cantante. No, no. Sin embargo, en este mundo maravilloso de los que componen, de los que escriben, de los que interpretan, debe haberse visto, no sé, en momentos muy interesantes. Sí, pero interesante. Pero como le dije anteriormente, he sido intérprete, pero no compositor. ¿Nunca pensó? No, no, no. No me brotó esa vena melódica. ¿Cuánto se casa? ¿Cómo hace usted su matrimonio? ¿En qué momento? ¿Qué le cambia en la vida? ¿Qué Cuba era en aquel entonces cuando usted se casa? Bueno, le voy a hablar de mi tercera esposa, porque fui desafortunado en mis dos matrimonios anteriores. María, ya llevo 49 años de matrimonio, sin una discusión siquiera. ¡Qué maravilla! Yo le dije hace como unos meses, Mami, ¿tú recuerdas haber tenido discusiones conmigo? Y yo le dije, no, yo tampoco, tampoco. Vamos a inscribirnos en el libro guínes. Y lo básico en las relaciones de pareja es el respeto. Claro. Donde hay respeto no hay problema ninguno. ¿Hijos? ¿Tuvo hijos? Sí, tres hijos. Tres hijos. ¿Sus hijos algunos se dedican a cantar? ¿Se quedaron en Cuba? Uno, el mayor, pues trabaja en la aeronáutica cubana. Los otros dos son músicos, viven en Colombia. Uno es profesor de guitarra eléctrica, ejecutante también. Y el otro es también de percusión, batería. ¿Y cómo llega Ramón Calzadilla a México? ¿Por qué llega a México? Bueno, en el 85 yo di clases en la UNAM. ¿De qué dio clases en la UNAM? Bueno, de canto. Ajá. Y entre los alumnos, pues estaba de la Mora, Ramón Vargas, cantante que posteriormente hicieron, y están estudiando, en el caso de Vargas, la carrera todavía. Y ahí conocí al maestro Subaste. Me impactó su voz, le di una serie de conceptos que entendió, y me dijo, nadie me ha dicho así, algo parecido, ¿no? Y me honró, me dijo, ¿me permite que te trate como mi hermano mayor? Y dije, muy honrado con él. Y se estableció esa amistad intensa, porque nos parecemos mucho en cuanto a la naturalidad, la sencillez de nuestros carácteres. Y entonces me invitó para venir aquí a dar clases aquí en México, en el paso de los años. Aunque yo reconozco, he recorrido ya este país bastante, pero ya ahora me quedo aquí hasta el fin de mis días. ¿A dar clases? ¿Todavía dando clases? Sí, claro. Yo muero sentado o parado dando clases. Ahora, ¿qué necesita tener un cantante de ópera? ¿O una cantante de ópera? ¿Qué voz? ¿Qué? Bueno, es que hay una cuestión que es la siguiente. El cantante de ópera tiene que tener una técnica muy depurada. Para empezar. No es nada más que se nazca. Una depurada. ¿Qué tiene que hacer? Depurada, acorde a los parámetros estéticos del bel canto. Porque, por ejemplo, una bailarina de música folclórica, pongamos un caso, es muy de respetar, ¿no? Porque un tal Schaeffer dijo, los estilos artísticos son tan poco accesibles a la comparación crítica como lo son entre sí un abeto y una ayahuasca, dos árboles europeos. Y lo mismo que no se dice que el granito es mejor que la piedra de arenisca, sino simplemente que es más duro. No se pueden comparar los estilos y decir que uno es verdadero y otro es falso. O sea, una bailarina de, digamos, de danza mexicana, tiene el mismo nivel de respeto y admiración que una bailarina de ballet. Pero la dificultad... La técnica es distinta. Y las dificultades. La bailarina de ballet tiene que estar dando vueltas y piruetas con riesgo de caerse. Mientras que el género popular no tiene esa característica. El cantante de ópera tiene que cantar sin micrófono, cantar en texturas ya establecidas. Mientras que el cantante de música popular canta con un micrófono y canta en la tonalidad que más le conviene. Claro, y hoy en día la tecnología ayuda muchísimo, ¿no? Sí, claro, sí. Ese tema del micrófono es casi mágico. Pero por eso digo, es una cuestión que es compleja. Porque ya el cantante de ópera, si va a cantar la semana que viene, ya se preocupa en esta semana en no afectarse. Claro, en cuidarse. En cuidarse porque... Es algo indispensable. ¿Qué le falta, maestro, a usted por vivir? ¿Qué diría usted, todavía quiero hacer esto? No, simplemente contribuir al desarrollo de mis alumnos. Cuando mis alumnos triunfan, yo me siento hasta más feliz que cuando yo obtenía triunfos. ¿Qué le ha dado Cuernavaca, vivir en Cuernavaca? Mucho placer. Tengo alumnos y alumnas que son maravillosos, con una calidad humana tremenda. Una ciudad muy acogedora. Yo digo que las ciudades pequeñas tienen las ventajas de los grandes sin las desventajas de los grandes. Sin duda. Y aquí he visto, en realidad, que hay un gran interés por promover la cultura. No solamente vocales, sino en su acepción más amplia. A toda esta gente que lo admira, a los jóvenes, hombres y mujeres que quieren cantar ópera, a sus alumnos, a quienes saben quién es usted, ¿qué les diría? Bueno, el que se llaman el canto, pues que estudien y que perseveren. El triunfo no se da a los que están sentados mirando el techo, sino a aquellos que se esfuerzan. Solamente el mediocre es el que ve en el estudio una molestia. Él no me dio la posibilidad de poder contribuir con esos esfuerzos a la realización de su anhelo. Shakespeare dijo, sé grande en acción tal como lo ha sido como el pensamiento. Claro. Y Martí, a las estrellas no se llega por caminos llanos. O sea, hay que esforzarse. Porque esto es una lucha. Y uno tiene que aspirar a ser el mejor. Claro. Y eso solamente se consigue con trabajo, con estudios. Ramón Cazadilla, pues yo le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros aquí en el Jardín Borda. Pues yo muy honrado con esta invitación. Muchísimas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a usted.